Te voy a hacer una pequeña sinopsis de cómo está el partido. El PSOE ha perdido desde el Congreso del 2008 hacia acá 20.000 militantes. Ha llevado a cabo 54 expulsiones definitivas y 5 provisionales, las últimas creo en Teruel, si no me equivoco. 253 expedientes disciplinarios abiertos. Dicen los más veteranos que si el Congreso no hace de revulsivo, lo siguiente es una oleada masiva de desafiliaciones. ¿Cómo se para esta sangría? Bueno, esos datos demuestran los retos que tenemos en este Congreso. Hemos estado en algunas regiones de España donde domina el PP de manera aprumadora desde hace varias elecciones. Donde los compañeros a cada derrota electoral dicen, ya hemos tocado suelo y a la siguiente seguimos excavando. Hay que reaccionar y cuando, como usted decía, pretendemos ser una candidatura que aporta futuro al partido, es porque esos 20.000 militantes que se han borrado, o muchos militantes que siguen cotizando pero que se han alejado, o los más de 4 millones de electores que hemos perdido, la única manera de que vuelvan a ilusionarse y a engancharse a nosotros es demostrando que abrimos una vía de participación, de democracia y de creernos nuestros ideales y aplicarlos. Bueno, si sale elegido secretario general y logra esos avales que le faltan, que tienen la posibilidad y sale elegido, el primer reto está claro que son las andaluzas. Unas elecciones a las que el partido llega lastrado por el escándalo de los ERE, las ayudas ilegales a empresas y al municipio generalmente vinculado con el PSOE. Desde su proyecto, ¿cómo se combate la corrupción? Bueno, hemos demostrado las bases que nos habíamos tomado en serio este Congreso con el ejemplo que usted menciona. El borrador de ponencia Marco Federal que se envió a las agrupaciones para debatir no contenía ni un párrafo sobre el tema de la corrupción. Y si en Sevilla vamos a tener enmiendas que van a tratar el tema y que cogen el toro por los cuernos, es porque las bases hemos aportado a estas enmiendas. Y no son fáciles, son temas fáciles, los temas de imputados no son temas fáciles porque hay un tiempo judicial, un tiempo político, pero no son temas, porque sean difíciles no quiere decir que los quedemos pasivos. Si un compañero o compañera es imputado o hay indicios de irregularidad, el partido tenemos que inmediatamente poder sentarnos con ese compañero o compañera, escuchar su versión, darle un voto de confianza. Si su versión nos convence, defenderlo con contundencia, porque si no se está manchando toda la imagen del partido y de la política en general y de los políticos. Y si el compañero o compañera no nos convence, tenemos que tener nuestros mecanismos de reacción, de suspensión y, por supuesto, si se llegara a una condena judicial firme, de expulsión, sin ningún género de duda. Hay por ahí una teoría que está cogiendo fuerza, o una propuesta que está cogiendo fuerza, que dice que la mejor herramienta que habría contra la corrupción sería que los partidos respondiesen civilmente del daño causado. Si el individuo no puede, pues que responda al partido por el que se ha presentado. En la misma cuantía, al dinero que se haya despilfarrado o al dinero que se haya, de alguna manera, utilizado de manera no adecuada. ¿Eres partidario de una cosa así? Yo no soy experto jurídico y no estoy seguro de que eso, desde el punto de vista legal, se pueda poner en marcha. Pero sí que tenemos propuestas que son de responsabilización. Por ejemplo, en el caso de si hay una mala gestión de las cuentas en una administración local, regional, central, a partir del momento en el que esa administración empieza ya a retrasarse en el pago a proveedores, el equipo de gobierno inmediatamente tendría que tener su sueldo rebajado al mínimo hasta que se ponga de nuevo al día en ese pago a proveedores. Eso es responsabilización política, no judicial o política. Y en los casos un poco de malversación o de este tipo de corrupción, lo que sí es que hay que intervenir con contundencia, como estaba explicando, con mecanismos contundentes para apartar a una persona o defenderla, porque también hemos conocido casos en los que ha habido montajes y han tenido que emitir personas que se han demostrado ser inocentes. Dos preguntas para finalizar. La primera, a ver si acierto cómo hacértela. Seguro. El PSOE, hasta ahora, los mecanismos de lesión, tanto de cargos como de eso, ha sido, digamos, de un modo, por decirlo de una manera… Suave. Suavita, clientelar. Las propuestas que me está contando suponen una revolución en esa historia. ¿Y el aparato? Quiero decir, es tan fácil desmontar, porque, claro, la tradición clientelar del PSOE, a la hora de elegir todos los cargos y todos los delegados y todos los… se arrastra, o sea, se levanta ya a los tiempos, ¿no? ¿Tan fácil es eso de desmontar a una red que ha llevado funcionando años y años y años de la misma manera? Bueno, para empezar, venimos aquí a Sevilla a defender un modelo de partido desde la base en el que queremos mecanismos de elección de nuestros cargos y representantes, lo más democráticos posibles. Y que, habiendo reforzado la participación y el debate dentro del partido, a la hora de elegir a un representante, sabemos por su participación en ese debate lo que vale, lo que piensa, su solidez ideológica, su capacidad de argumentar. Y al elegirlo en listas abiertas, podemos elegir por él o por ella con conocimiento de causa. No son listas que nos presentan ya bloqueadas y cerradas, y a lo mejor hay un nombre que a veces no hemos escuchado o que no hemos visto por la agrupación. O sea que, ya el mecanismo de selección y de elección que proponemos tiene en sí una parte de mérito político, y más, mejor mérito político para estar ahí. Eso es lo que queremos desde la base. Por lo tanto, un partido democrático tiene que acabar siguiendo ese mecanismo. Pero, por ejemplo, hablaba usted también de Andalucía, para ganar esas elecciones andaluzas, aparte, el primer deber que tenemos que hacer es que el Congreso Federal demuestre que hemos entendido el mensaje de la ciudadanía. Primer mensaje fuerte. Pero luego tenemos que ir a los andaluces, y yo me siento malagueño, me he criado en Málaga, mi familia está en Málaga, con propuestas claras que demuestren que nos preocupamos de lo principal. Con plan de empleo y formación de choque, que es el primer problema en Andalucía, con el paro al 30%, con las medidas que hemos dicho claras y contundentes frente a la corrupción, y a la hora de elaborar nuestras listas en cada provincia, ya tenemos al candidato que hace el cartel, pero nuestras listas en cada provincia tienen que hacerse con esos mecanismos también de listas abiertas y de una renovación que los andaluces y las andaluzas vean que esto va en serio, que el partido se renueva, con savia nueva, elegida por las bases, y que esté a la altura de los retos que vamos a tener que afrontar ahora. Y para finalizar, viene de Europa, por lo que se ve, viene bastante decidido además. ¿Cuál es su postura ante el rumbo que están tomando los acontecimientos a nivel europeo? Bueno, sí, como dice, llevo ya casi más de 15 años trabajando en Europa, entré por oposición allí en la Comisión Europea, que tiene la suerte de trabajar en el Gabinete del Comisario de Asuntos Económicos, con Joaquín Almunia. Eso también nos da un conocimiento de las preocupaciones nacionales y autonómicas. El 80% de las competencias autonómicas tienen que ver con normativa comunitaria, con lo cual uno conoce bien la realidad sobre el terreno. También me he criado en Andalucía, con lo cual eso lo siento. Pero sí que también eso enlaza con un proyecto europeo. La gente ha entendido ya que con esta crisis, que las respuestas que hay que aportar tienen que ser globales, supranacionales, europeas. Para eso tenemos una herramienta magnífica, que es la Unión Europea. En junio de 2014 tenemos elecciones europeas que son trascendentales, porque sabemos que necesitamos un Parlamento Europeo que pueda legislar contra la especulación financiera, que pueda legislar a favor del crecimiento y del empleo. Y además van a ser trascendentales porque serán la primera vez en la historia del proyecto europeo en la que vamos a elegir por sufragio universal directo de los 500 millones de europeos al presidente de la Comisión Europea, puesto que cada gran familia presentará un candidato o candidata. Y vía el Parlamento será el presidente de la Comisión. Entonces tenemos una Comisión que ganará en legitimidad y en fuerza política y que en vez de estar tan desdibujada como está ahora, que es lo que da pie a que haya un directorio de pocos líderes, que ellos están más a la defensa de los intereses nacionales de su país y no se lo podemos reprochar, han sido elegidos para eso. Pero para eso nos hemos dado unas instituciones europeas que velan por el interés común general europeo y necesitamos que sean instituciones fuertes. Y la Comisión Europea, con un presidente elegido por sufragio universal, puede ser una comisión que da un salto cualitativo muy importante y yo me gustaría que el Partido Socialista Obrero Español fuera una locomotora, un catalizador de una familia socialista europea fuerte, unida, sólida, que presente proyectos creíbles a los europeos. Por mi parte, esto tendrá. Bueno, bueno, bueno. Gracias. 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 Gracias.